Bueno, pues nos encontramos en Bilvestre este 28 de septiembre de 2021 y estamos concretamente con el alcalde del municipio, Juan Ángel Gorjón, para que nos cuente un poco la oferta turística que tiene Bilvestre. Concretamente nos hemos acercado hasta este municipio del interior de la península para realizar un paseo en barco por el río Duero, porque para muchos puede resultar desconocido y un poco extraño que un pueblo del interior de la península ofrezca paseos en barco. Buenos días, Juan Ángel. Buenos días. ¿Desde cuándo ofrece Bilvestre estos paseos en barco? Bueno, pues en el año 99 surgió la idea por el ayuntamiento entre de Bilvestre y Portugal, en este caso Freixo, empezaron con esa idea y en principio el ayuntamiento de Bilvestre lo que hizo fue hacer el embarcadero y a partir de ahí fueron y fueron a Galicia, trajeron dos catamaranes, en el cual esos dos catamaranes hacían unas 15 plazas para 15 personas y así estuvieron hasta el año 2006. En el año 2006 pues ya se creó la sociedad transfronteriza con Lida la barca y es con lo que estamos ahora mismo funcionando de hoy. Después se compró otro barco, creo, ¿no? Sí, después se compró otro barco mayor. ¿Qué capacidad tiene el barco en el que vamos a subir? En el que vamos a subir tiene 55 plazas. Y bueno, ¿qué es lo que se ve? Hablamos de que es un recorrido a lo largo del río Duero embalsado por la presa de Saucelle, ¿no? ¿Qué es lo que se puede ver en ese recorrido? Pues en ese recorrido se ve lo que es todo el monte Udín. El trazado del barco llega hasta lo que es el retroceso de la presa de Aldea Dávila, que se ve, yo creo que lo último que se ve es la code, la code de Mieza. Una de las cosas que se ve es el monte de Armez, que es uno de los más grandes de Europa. Y eso está en la zona de Mieza. Y luego también se pueden haber algunas especies de aves, ¿no? Como por ejemplo la garza, un buitre leonado, me imagino, tipo de rapaces también, ¿no? Sí, todo eso se ve, sí. ¿Y cuál es la oferta un poco que ofrece el barco? O sea, ¿cuándo podemos viajar en barco? Pues podemos viajar de todos los fines de semana, festivos, a partir de las 12. Saliendo de la conida la barca media hora antes de las 12. Para los precios que tiene, para adultos es de 15 euros, para niños de 8 euros. En grupos lo tendríamos por 13 euros y para niños por 7 euros. Después también, si vinieran grupos de 15 personas, se pueden hacer viajes concertados, ¿no? Cualquier día, concertados cualquier día de la semana. Para menores de 4 años no hay que pagar, es gratis. El barco está al 100% del aforo y tiene pues unos 55 plazas. Que ahora estamos en otoño y yo creo que es una época ideal, ¿no? Pues no hace demasiado calor en esta zona, que suele ser temperaturas altas. Y yo creo, pues eso, que es un momento ideal para realizar estos viajes por el duro. Sí, es el momento ideal. Igual que en primavera y eso. Bueno, aparte de estos paseos en barco, Bilveste tiene mucho más, ¿no? También recordar pues esa marcha senderista que se hace todos los años. Y aparte de eso también estáis trabajando en más cosas para intentar, bueno, pues atraer a turistas a Bilveste, ¿no? Pues sí. Este año hemos abierto la oficina de turismo de miércoles a domingo. Hemos creado una nueva página web enfocada solamente al turismo. Estamos compartiendo información con otras oficinas de turismo. Y bueno, y todo esto y más miradores que estamos haciendo. Hemos comprado también otra, o estamos en proyecto de comprar otra parcela para hacer otro mirador, hacer una zona pues recreativa o parking de caravanas o camping, ¿sabes? Para darle un enfoque. Y después tenemos también un proyecto bastante eso de señalización lo que es dentro del municipio, más la señalización de todos los senderos. Bueno, pues si te parece bien, vamos a realizar un pequeño recorrido por esos lugares que me estás diciendo y luego también vamos a hacer el paseo en barco, a ver qué tal es. Por supuesto, claro. A ver esas vistas impresionantes. Muy bien, pues muchas gracias. 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 Gracias.